Poco a poco estamos conociendo a fondo a los personajes que serán parte de La Usurpadora. Hoy nos acompaña Gonzalo y Gloria. Por un lado, él es el amante de Paola y un gran parte aguas en la historia. Y por otro lado, Gloria, quien es hermana de Manuel y planeará toda la estrategia de engaño para que Paola salga librada del engaño. Y recibimos a los actores quienes les dan vida a estos personajes, Aurora Gil y Juan Martín Jauregui. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidísimo! Bienvenidos, Aurora. Bienvenidos, Juan Martín. Que, bueno, ya tenemos urgencia de ver esta historia. Por favor, cuéntenos acerca de sus personajes. Ahora cuéntanos de Gloria, de esta mujer fría, calculadora. No tiene sentimientos. Cambiamos el nombre, ahora se llama Teresa. Para que no se las pierdan, por favor. Teresa Hernández es una mujer sin escrúpulos. Está al mando de... a lo que mande Paola. Todo el trabajo sucio que Paola no puede hacer. Lo hace ella. Si hay que matar a alguien, si hay que desaparecer a alguien, lo hace. Pero está enamorada de su hermano, lo cual es un twist ahí medio enfermo de esta mujer. Que, bueno, ya lo irán descubriendo. ¡Qué padre! Fíjate que... O sea, bueno, es un personaje fuerte. Porque también Barreto nos decía también que era la parte ejecutora de Paola, ¿es? Paola, sí. La malvada. La malvada. La hermana malvada. Claro, entonces fíjate, ahí hay... Y bueno, en este caso, mi Juan Martín, por ahí nos enteramos que Gonzalo va a iniciar una aventura hablando precisamente de Paola. Así es, así es. Gonzalo es un empresario mexicano que tiene una fábrica de dulces, pero esa es su fachada para ocultar su verdadero negocio, que en realidad es el tráfico de armas. Entonces, Gonzalo es un personaje muy simpático, muy divertido, muy carismático, por más de que se mueva en este mundillo y se mete en esta titánica tarea de ser el amante de la primera dama, que no, pues no es nada fácil, como te imaginarás. Claro, tendrá sus detalles. Y estamos viendo algunas escenas que de verdad, ¡ah, caray! ¡Ah, caray! O sea, sí, señora, mira, mira, mira. Mucha piel, ¿verdad? Se ve mucha piel, se ve mucha piel. Yo no tengo aquí al lado, Dios mío. Se ve que cargas con tu comida a todos lados porque ese cuerpo no es de comer garnacha. Hubo que cuidarse, hubo que cuidarse. Cuando vi los libretos digo, pero este hombre nunca está vestido, ¿qué pasa? ¡Ay, claro, claro que sí! Entonces tuve que hacer mucho cardio, mucho cardio. Oigan, de verdad que lo comentábamos incluso allá en el desayunador, dan ganas de ver la surpadora. La verdad que sí, la verdad que sí, esta nueva propuesta. Y creo que es importante remarcarle a la gente que este nuevo formato, o sea, es muy importante que no se pierda ningún capítulo, que la vean desde el primer día porque al ser una historia como muy condensada en 25 capítulos, hay mucha información muy importante y si te pierdes un capítulo, luego pierdes como un poco el hilo de la historia y la lógica de los personajes, ¿no? Sí, y está lleno de acción, no se van a aburrir, son 25 capítulos condensados llenos de acción, de romanticismo, lo que decías, la historia de amor ahí está intacta y bueno, que no se la pierdan. Claro, es muy importante exactamente, no hay paja como se dice aquí en el medio, no hay desperdicio, no se pierdan el primer capítulo importantísimo. ¡Gracias! ¡Gracias!